Buenas tardes. Buenas noches, mi nombre es Cecilia, soy una voluntaria de Amor Exigente y volvemos a estar en este programa que generosamente, tanto de Marzo Martínez como Nicolás, nos esperan para este momento, para que nosotros podamos ofrecerles nuestras reflexiones e invitarlos a participar de nuestro grupo. ¿Por qué los invitamos? Porque los grupos de Amor Exigente y el de Artigas, que se llama Honrar la Vida, es un grupo que a nosotros nos ha ayudado mucho. Hoy queríamos justamente dejar nuestro testimonio de cómo el grupo nos ha ayudado a avanzar. No solamente cuando nos han presentado problemas en nuestra familia, teniendo algunos problemas de comportamiento, sino que también nos ha permitido mejorar nuestra calidad de vida. Cuando nosotros llegamos al grupo, nos parece mentira, llegamos problematizados, incluso a veces angustiados. Encontramos gente que se está sonriendo, que está bien, que hacen chistes. Y nosotros decimos, ¿cómo pueden con tantos problemas estar de esta manera? Y sin embargo, después que vamos entrando en clima y vamos aprendiendo y vamos utilizando las herramientas que nos van enseñando, vamos viendo cómo es posible cambiar, cómo es posible mejorar, cómo es posible ir logrando cambios en nuestra familia. Este es un programa cognitivo-conductual que nos permite cambios de comportamiento, porque en todas las reuniones nosotros nos trazamos metas, pequeñas metas, pero que al final van modificando nuestros comportamientos y entendemos que muchas veces somos nosotros los que tenemos que cambiar. Para que algo cambie, tenemos que cambiar primero nosotros. Darnos cuenta de las cosas que no hacemos asertivamente en la familia y que muchas veces, creyendo que protegemos a nuestros hijos o al resto de los familiares, muchas cosas no las decimos, nuestros sentimientos se guardan, nuestras frustraciones quedan trancadas y un buen día salen de una forma de repente agresiva, de una forma no adecuada, no nos hacemos cargo de los problemas que tenemos y echamos la culpa a los otros, siempre buscamos un agente externo. Y en el grupo nosotros vamos aprendiendo que ese tipo de cosas tenemos que modificarlas, que tenemos que tratar de buscar herramientas que nos ayuden a nosotros a cambiar, a mejorar. La espiritualidad del grupo nos ayuda a sanar heridas, a veces heridas muy viejas, y a transitar otros caminos que nos llevan, no vamos a decir a una felicidad completa, porque la felicidad no es estar todo el tiempo bien, porque la vida nos enfrenta a distintas situaciones, pero sí nos permite esa felicidad de la tranquilidad, de la paz interior, del poder sanar, de poder sentirnos mejor con nosotros, con los otros, pudiendo soltar algunas cosas, rencores viejos, enemistades, problemas que teníamos con otros familiares o con amigos o en el trabajo, y ir centrándonos en otros valores, cultivar otras cuestiones, poder disfrutar de un día en la casa tranquilo, de arreglar unas plantas, de leer un libro, de mirar la tele, de lo que nosotros elijamos para pasar bien. Y eso son las cosas que aprendemos en el grupo y que aprendemos a hacernos cargo de nuestra propia vida, no dependiendo de terceros, aunque sean nuestros queridos hijos, nuestra pareja, nuestros padres o las personas más cercanas. Tenemos que aprender a disfrutar de la vida nosotros. Por eso decimos que este es un programa de calidad de vida, está comprobado, yo lo puedo atestiguar, porque es lo que me he experimentado, y he encontrado nuevas amistades, nuevos cariños, nuevos amigos, gente dispuesta a atender una mano, y eso es muy importante. Así que les reitero la invitación, porque de eso es lo que nosotros podemos ayudar. Esto por eso es un grupo de auto y mutua ayuda. Los esperamos los miércoles de 19 y 30 a 21 y 30 en el Centro de Salud. Muchas gracias. 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 Gracias.